El sales manager, y acá no quiero ofender a ningún sales manager, de hecho al revés, quiero reivindicar a los sales managers, es de los roles en la literatura de ventas menos estudiado. O sea, es como que todo se habla de la productividad del ejecutivo de venta, todo se habla como del VP de venta o del qué sé yo, y nadie habla del sales manager. Que para mí, el 90% de la productividad del equipo del ejecutivo de venta pasa por el sales manager. ¿Por qué? Porque efectivamente, volviendo a este on the phone y of the phone, ¿cierto? Hay algo que yo, quizás porque está un poco como descrito el rol del sales manager. Yo creo que ahí es un poco culpa de nosotros, los chifros de mi officers del mundo, ¿cierto? Que no hemos sido buenos para, porque ¿cuál es el rol de un sales manager? Y de hecho, en esta sala que yo doy de productividad, justamente yo lo defino, que el rol de un jefe de venta o un sales manager es guiar a tu equipo para obtener los resultados. Ahora, ¿qué significa guiar? Porque la grasa que tiene esta definición es que es súper simple, ¿cierto? Pero hay que dividirlo en pedacitos. Primero, guiar. Cuando estamos partiendo, ¿cierto? ¿Qué significa guiar? Hacer role plays. O sea, la cantidad de veces que yo veo que los equipos de venta no hacen role plays. Es decir, no practican. Y acá yo no soy muy futbolera, así que por favor después no me preguntes algo después de esto con alguna analogía. Pero para que me entiendan, lo voy a hacer como una analogía, ¿cierto? Es que el rol de un sales manager es ser este coach, ¿cierto? Por lo tanto, cualquier equipo de fútbol o de cualquier cosa, para poder hacer algo, tiene que practicar hacer algo, ¿cierto? Por lo tanto, si yo me voy a poner a una llamada, si te voy a hacer un pitch, si no lo he practicado nunca, no voy a ser pésimo. O sea, el primer rol de un sales manager es hacer este role play. Ojalá semanal, ojalá en los equipos, ¿cierto? Es decir, ya, Andrés, hoy día estamos en la reunión de equipo, oye, yo soy un cliente de enterprise, dale, véndeme, qué sé yo, Samoy, véndeme, ya, role play, role play y feedback ahí mismo. Y no por mala onda, sino que porque yo quiero que tú seas mejor, ¿cierto? Y ojalá que el resto también aprenda. Entonces, role play, volvamos a hacer role play, ¿qué sé yo? Lo segundo que yo lo he visto muy poco, y lo he visto muy poco porque yo sé que uno siente que he perdido tiempo, es escuchar las llamadas. Y bueno, para que eso pase, primero hay que grabar las llamadas, así que hay que tener una herramienta, que tener un CRM o algo, pero escuchar las llamadas. Y esto no estoy hablando de escuchar una llamada al mes, estoy diciendo escuchar llamadas de forma semanal. ¿Por qué? Porque esto todo se traduce al final en lo que yo le llamo el analytical coaching. ¿Qué es este analytical coaching? Es que yo todas las semanas en mi uno a uno, yo no solamente le voy a preguntar a Andrés, como, oye, Andrés, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Hoy sí, qué buena. No, yo voy a acarrar, ¿cierto? Mi feedback que yo te di en el role play, mi feedback que yo vi en todas las escuchas de llamadas, ¿cierto? Y te voy a hacer una analytical coaching. Voy a juntar. ¿Y por qué analytical coaching? Porque yo sé todo lo off the phone, ¿cierto? Yo sé tu tasa de cierre, tu ciclo de venta, tus actividades, tus toques por MQL, todo eso lo tengo porque lo tengo en un CRM, ¿cierto? O bueno, o espero que lo tengamos, ¿cierto? Pero toda esa parte lo tengo. Entonces, yo voy a sentar a mi ejecutiva de venta, vamos a tener un uno a uno en que vamos a hacer una analytical coaching. ¿Qué significa esto? Que yo voy a analizar tus números, ¿cierto? Tu tasa de cierre, tu ciclo de venta, qué sé yo. Y le voy a poner el coaching, pero el coaching no lo hago solo en base a los números, porque yo no te digo, tienes que vender más, tienes que cerrar más. Es obvio, eso lo están diciendo los números. Lo que yo te voy a decir es, mira, oye, en el role play que el otro día hicimos de Discovery, resulta que hiciste un script súper memorizado y en ningún minuto le preguntaste, o en ningún minuto le contaste, que era de la industria no sé qué y tú sabías que la industria estaba medio golpeada. Estoy inventando. De nuevo, en la llamada que te escuché de cierre de este otro cliente, le dejaste abierto el día de cierre, por lo tanto, es muy difícil hacer follow-up, no sé yo. Entonces, por eso, en la analytical coaching también tiene estas dos patitas, ¿cierto? La parte de análisis de tus números, pero la parte de coaching de tu on the phone, ¿cierto? Porque la única forma de mejorar esos números, que es la parte de análisis, es saber en dónde te estás cayendo, ¿cierto? Saber cómo estás haciendo esa llamada, saber en cómo, y ahí yo recomiendo a los sales managers, por lo menos, desde escuchar una llamada de tu ejecutivo de venta a la semana, cosa que tú, ese lunes o ese martes que tengas de uno a uno, puedas darle esa parte de coaching y no decirle, tienes que vender más, tienes que cerrar más corto, tu ciclo de venta lo tienes que acortar. Bueno, pero ¿cómo? Entonces, esa es la, de nuevo, volviendo a la definición, ¿cierto? Entonces, esa es la parte de guiar, ¿cierto? Que ahí yo creo que no hemos dejado estar un poco en la parte de las escuchas, las llamadas, en la parte de dar feedback súper concreto, y ojalá de nuevo, uno o dos, no siete, ¿cierto? Para trabajar en esa semana. ¿Por qué? Porque la gracia de la analytical coaching, que yo le digo algo un lunes, ¿cierto? Y después, y lo mido durante esa semana, ¿cierto? Y el otro lunes le digo, mira, hay que superar tus llamados de cierre mejoraron. Tus llamados de discovery están mucho mejor. Por lo tanto, mira, ahora tú estás a decir, re mejoró un poco. Y así, ¿cierto? Todas las semanas ir midiendo, ojalá uno, máximo dos feedbacks. Y después lo mismo, el mes. Uno que cierra el mes, ¿cierto? De nuevo volver a estar, así se hace analizar coaching. Esos son los uno a uno de un ejecutivo, de un jefe de venta. Entonces, todo el mundo de repente me pregunta, como, bueno, pero, ¿por qué un jefe de venta tiene? Que yo digo que un jefe de venta haría tener máximo ocho, nueve, tope diez direct reports. Me dicen, ¿pero por qué? Bueno, porque tiene que hacer esto. Tiene que escuchar toda la llamada. Tiene que hacer analytical coaching. Es mucho trabajo, ¿cierto? Y así es como se mejora, ¿cierto? Los resultados.